Este galardón recae en la persona que más destaca por su trayectoria a lo largo del año. Se da la palabra a Pilar para realizar la entrega. Cuando se piensa en la persona a la que se le otorga este reconocimiento de músico de gana, no es una labor fácil ya que en nuestra banda tenemos la suerte de encontrar grandes músicos, pero sobre todo mejores personas. Este año se quiere reconocer el esfuerzo y el crecimiento, la constancia y las ganas de aprender. La persona elegida es Blanca, que para todos siempre será... Para todos siempre será Blanquita. Ha conseguido convertirse en uno de los pilares fundamentales de nuestra asociación. Por todo tu labor y dedicación, tus compañeros y yo queremos tener unos detalles contigo. Así que por favor, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Bueno, antes de continuar, creo que David también quiere dedicarnos unas palabras. Así que por favor, David. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, antes de nada, quería daros la gracias por vuestra asistencia, por el casilino que tenemos. Anoche estaba Leandro a las 4 de la mañana escribiéndome, ¿cómo va la entrada? Digo, es lo que sé. Nuestro trabajo ya lo hemos hecho, que era montar el concierto lo más rápido que hemos podido y invitar a una serie de amigos que hay aquí, que este concierto, pues somos friends, ¿no? Amigos, y yo lo veo como una fiesta de la música para la banda, para los más pequeños, para todos vosotros, para el pueblo, que es lo primero. Pero sobre todo, que fuera, tuviera un carácter pedagógico y ilustrativo para los pequeños. Y hoy ha sido un día, una jornada increíble. Yo creo que lo van a recordar en todos sus días. Y creo que se lo merecen porque han pillado la época más fatídica que hemos tenido. Entonces creo que por Rocío, por Bernabé, por Blanca, por Lidia, por Pedro, por Diego, Juan Antonio, Juan Pedro, Álvaro, Dani... ¿Quién me quedan los pequeños más? Al día... O sea, muchos más. A ver si te da por ellos. A por ellos, a por ellos. A por ellos, a por ellos. Venga, por ellos que... También quería tener un recuerdo para los chicos, porque cuando cambiamos el método, llamaba Andrea Ilde, tú pa'lante. Y digo, es que me conocen bien. Entonces, pues mira, llamamos a Javier y es que no dio tiempo ni decir que sí. Y me digo, ¿cuándo? ¿Qué fecha? Ah, creo que tengo libres. Si no, yo busco porque creo que estoy en Madrid, ¿verdad? O sea, Javier, yo, con mis partes, todas las veces que vengan a las pocas. Así que... Un saludo así. A hacer una vez para mí para mí, un besito a ganar. Pero yo empiezo todo. En la palabra de Mateo. Dice, a ver si vas a ir y hacemos algo. Y me acuerdo ya un montón de años, así que nada. Y nada, yo quiero tener un detalle mío de toda la onda, pero me ha expresado mío una persona que es mi sombra, es mi guarda, está siempre conmigo, me apoya. A pesar de su juventud, es directivo, es tesorero, es compañero, es amigo. Y encima yo le voy a nombrar su director oficial, ¿no? Entonces yo quería tener un detalle con él porque creo que el 90% de esto es él, es parte suya. Así que, Alejandro, yo quería tener un detalle con él. ¡Esta tierra, señor! ¡Esta tierra, señor! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Nos vemos en el próximo video!